Hoy me di cuenta que todo me vale madre He perdido mucho tiempo pensando que soy culpable No tengo lujos y la neta no me importa Todos piensan en la cima, yo quiero estar con mis contas Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca, tristes hasta volver Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca, tristes hasta volver Más amor de mi alma Todos vemos de maneras diferentes como se nubla y el sol vuelve a salir De colores como colombia, mirando verde, rojo, blanco, negro y hasta aquí Vivo mi canción como la prosa de un poeta Cayendo y toqueando con mezcate en patinita Si me dieran elegir entre otra vida y esta yo me quedaría aquí Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca, tristes hasta volver Aquí se siente que todo marcha bien Gritando nunca, tristes hasta volver Que ya no pienses más No tienes que soltar Aquí no existe la derrota El mundo no está en tu contra No pienses más Tienes que disfrutar Este momento ya no va a regresar Que ya no va a regresar Gracias por ver el video.